Hoy es el último festival del año, un evento importante, en Bolivia tenemos ocho combates, y bueno, la pelea principal, Fernando se despide como amateur, así que es su última pelea con amateur y ya el año que viene pensando como profesional. Fernando, vos, el salvaje vos, disculpame. Y bueno, tenemos chicos nuevos, como son ellos, son chicos nuevos que van a pelear ocho peleas, son todos de mi gimnasio, contra los rivales son de Dragao, Chivilcoy, Junín y Rojas, así que tenemos toda la zona compitiendo en el día de hoy. ¿A qué hora va a comenzar y dónde? Bueno, acá en el polideportivo, a las 22 horas, o al menos, van a arrancar, así que esperamos que la gente nos acompañe, como la última vez que salió un buen festival, y estas peleas son más que prometedoras, ya que son rivales, sobre todo la de fondo, son rivales de alto nivel, porque tienen más de 60 peleas, Fernando y el otro también. Joaquín Morales vuelve después de mucho tiempo, semifondo. Una pelea muy linda también que se hace entre dos locales, entre Nicolás Loureiro y Johnny Garraza, una pelea entre locales que siempre dieron un buen espectáculo. Y bueno, Joel Sendra, que él también es un chico de 16 años, que ya tiene una pelea y con un triunfo, y Luquita Gómez también que está haciendo sus primeras peleas. ¿Va a haber un servicio de cantina? Sí, servicio de cantina, como siempre, tratando de que la gente la pase bien, ya que el día se presta lindo para un festival. Así que esperamos, bueno, tenemos todo... Hasta ahora tenemos confirmadas ocho peleas, más doce exhibiciones. También va a estar el Gallito Ferreira, Pablo Millán, bueno, Nicolás Loureiro, que te nombré, Garraza, la Fernando Bo con el Mumbum Pérez, que se las trae con muchos pergaminos de salto. ¿A qué hora se va a habilitar la boletería? Y la boletería, creo que a las ocho y media ya van a estar la gente acá, así que la gente puede ir comprando, reservando el asiento, sobre todo el Rinsay, que creo que tenemos 150 personas más, son las que están arriba del Rino. Y después la popular, bueno, 150, creo que accesible, para despedir el año, bueno, con el boxeo. Ojalá que todo salga de buena manera. Vamos a preguntar a los chicos, decime tu nombre. Hola, soy Luca Gómez. Bueno, esperamos la pelea de esta noche y a ver qué pasa, con toda la fe. ¿Hace mucho tiempo que estás en boxeo? No, yo hace poquito que estoy, hace cinco meses que estoy a cargo del chanchi, y bueno, en estos cinco meses hemos aprendido mucho y vamos, ¿qué pasa? Esta es mi segunda pelea. Va a estar lindo porque estábamos acá en Chacabuco, ante nuestra gente, y va a ser lindo. Vamos a preguntar por acá, decime tu nombre. Hola, Max Cendra. ¿Cuánto tiempo hace que haces boxeo? Hace muy poquito, digamos, dos meses, tres, y por la duda me fue bien. Y hoy le vamos a hacer la revancha a un compañero de Bregado, un compañero no, pero un rival que estuvo bien y salió perdiendo igual, pero vamos a ver si le podemos hacer la revancha. Tenemos que ganar. ¿Venís a entrenar acá al polideportivo? Sí, todos los días, y más que estamos en Chacabuco, como dijo el compañero. Que hay gente que te quiere, gente que te viene a ver, y hay que dar con todo ahí. Bueno, invitamos otra vez a la gente, entonces, esta noche... Bueno, para la gente que se quiera ir a acercar a este último evento de boxeo, como salió en el diario, Fernando hace su última pelea con Monter, ojalá la gente se lo despida de buena manera y con un triunfo, ya que Fernando dio siempre buena batalla con Monter, y ahora nos espera como personal, que es mucho más difícil. Y bueno, vamos a estar de las 21, 30, ahora, 20 horas, más o menos arrancan todas las peleas, el polideportivo municipal, y bueno, ojalá que todo salga bien y que el boxeo siempre esté en los altos para la gente de Chacabuco.